El profesor y abogado Stephen Wise, quien lucha en los tribunales por los derechos civiles de los animales, presentó el documental Unlocking the Gage. La cinta fue exhibida como parte de las actividades de Cinema Planeta, que se realiza del 2 al 7 de mayo en Cuernavaca, con el tema Energía Renovable. El documental muestra la lucha de Wise por obtener los derechos civiles de los chimpancés, Leo y Hércules, que lo llevó a forjar un sólido movimiento animalista. Stephen aclaró que este trabajo pretende sensibilizar a las audiencias sobre el tema y hacerlas entender que no se pretende que los chimpancés sean tratados como humanos, sino que simplemente se les otorguen algunos derechos y que dejen de ser vistos como objetos ante las leyes. Notimex